Lucía, muy bien, gracias. Ahora, vale, entonces, recta que corta A, R y S, otras dos rectas, y pasa por un punto externo. Ahora lo vamos a ver, esto vamos a ver con números, por un punto externo. Ahora lo vamos a hacer con la... Dime. Una cosa, antes de empezar. Sí. Has dicho que entra hasta lo que dimos el 19 de diciembre. Sí. Pero es que no hay ningún vídeo el 19 de diciembre. No, hasta el 19 fue viernes, el último vídeo que vimos, que no sé, es que creo que el 18, no creo que exposición, es que creo que exposición, el 18 de septiembre. Claro, el 18 de diciembre, eso es, ¿vale? Entonces, me parece, es que quiero recordar que es, lo último es el punto 64 creo, y es, de hecho, hay un vídeo, si es la distancia recta plano, que es la distancia recta plano, que es el 64, ¿vale? Me parece, lo que no sé es el 18, yo no pude dar clase, entonces lo que os dejé es un vídeo, que creo que era de ejercicios o algo de eso. Entonces, no sé si fue el 19 a lo mejor que expliqué, es distancia recta plano, ¿vale? El punto 64, no sé si sería el 18 o sería el 21 a lo mejor, ¿vale? No, el 21 aquí es el último. ¿Vale? Que luego posteriormente hemos visto distancia entre, prácticamente dos rectas o algo de eso, ¿vale? Aclaro, ah, otra cosa, tenéis en el aula virtual también, ahí lo he colgado ya, la fecha de los exámenes, los han puesto de la semana, ya lo habéis visto, del 10 al 16, entonces vendéis el grupo 1, venís la primera parte de la mañana y el grupo 2, la segunda parte de la mañana, ¿vale? Yo intentaré mi examen, creo que... Dime, Jesús. Pues nada, no venís, ¿vale? Sí, porque se suspenden las clases. El lunes y martes hay que venir, ¿no? En matemáticas es el lunes. No, el lunes y martes se los sámenes. El lunes y martes... Antes de los sámenes, sí, sí, es desde el 10 hasta el 16 inclusive. Sí, 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 de hecho algún profe puede aprovechar y seguir dando el temario, lo que sea, sí, sí, es así. Y el mío, la mía que es el lunes 15, me parece, intentaré... Y la idea es, porque la junta la tengo el jueves, que el miércoles, lo digo para que estéis al lunes, por la mañana, os dé los resultados ya con las medias y a primera, me refiero a los primer grupo, la primera mitad y la segunda mitad os dé los resultados también, ¿vale? Ya os lo anunciaré para que estéis al lunes, porque me gusta ir a la junta de evaluación con la nota ya contrastada, ¿vale? Y si me puedo equivocar. En mate esto es lo que hemos visto después, por ejemplo, toda esta parte de resto producto vectorial. Ah, después de G-MT lo que vamos a empezar nosotros es con la parte, nos queda el bloque de estadística y probabilidad, muy importante. Ah, no, 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 en la segunda. Yo creo que va a llegar a esto y no sé si llegaré a lo mejor entre algo de probabilidad, algo básico, posiblemente. No mucho más allá, porque no nos queda mucho más tiempo y no voy a correr más para meter esa parte que me interesa verla bien. Entonces, en estos días me da tiempo a ver, porque además la semana que viene hay dos días que no haber clases en cuanto a que haya examen. O sea, que decir, yo voy a intentar hasta donde llegue, veré si se pueden dar problemas de VAO o no. Si no, como mínimo entraría al bloque de geometría que no es moco de pavo, ¿vale? Dime. Manu. Un momentito, me preguntan por aquí. ¿Puedes hacer algo de conectarte en su examen y...? Ah, dejar el examen. Bueno, sí, de todas formas, si queréis, bueno, os podéis conectar o lo subo directamente cuando lo estén haciendo. Los dejo ahí en el aula y ya está. Sí, dime. Creo que era Lucía que me decía en casa. Dime. No, sí, Irene. Ah, Irene, dime. Una cosa, ¿qué es lo que no vemos nosotros que se dan mates de sociales? Lo que no veis vosotros que se dan mates de sociales es una cosa que se llama programación lineal, que son inequaciones, que a lo mejor visteis año pasado, de dos incógnitas. No se llegasteis a verlo. Bueno, región factible y todo eso. No sé si eso lo habéis visto. No. No, esa parte, ¿vale? Esa es la parte que dan ellos que vosotros no dais, la única. El resto, vosotros solo cambian por la parte de geometría. Vale. Entonces, ahí, claro, ahí estaría esa la parte que no tenéis. Me quiero lo demás y luego, por ejemplo, la parte de funciones es bastante más asequible que la vuestra. Bastante más. Eso sí es verdad. Vale. Por lo que decía, vamos a poner la cámara para ver esto que me están pidiendo que un poco por encima tampoco. Porque esto también es una pregunta tal cual. O sea, aquí no hay imaginación en plan, ¿de esto lo voy a utilizar cuándo? Cuando te lo pidan. Punto. Si no, no la vas a utilizar. Se acabó. No es como otras cosas que dices, pues esto lo utilizo para calcular no sé qué. No, no. Esto es que te dicen calcular esto. Se acabó. Y lo sabes calcular o no lo sabes calcular. Vamos a ver. Voy a poner la cámara. Un momento. Fuera. Pinchamos la cámara. Permitir. Si tenemos, puf, con tal y como está el rollo, si tenemos que andando flipas. A ver. Aquí está. Fijaos. Yo tengo ahora, aquí tengo dos rectas, ¿vale? Y el otro día calculamos la perpendicular común que es esta. ¿De acuerdo? Vale. ¿Qué estamos calculando ahora? Ahora estamos calculando esto. Fijaos que ya no la, voy a ver si lo pongo así. Esta es una recta y esta es la otra. Pues esta, ¿qué es lo que hace? Corta esta por aquí, corta esta por aquí abajo y pasará por un punto que estará por aquí. ¿Vale? Eso es lo que yo estoy haciendo. ¿De acuerdo? Ya no se le exige que sea perpendicular. Sería mucho pedir. El otro día le pedía es que cortes a las dos perpendiculares. Vale. Hoy le digo que cortes a las dos y pases por un punto externo. Ya no puedo pedirle encima que sea perpendicular. ¿Qué es lo que vamos a hacer? También lo vamos a dar como intersección de dos planos. ¿Vale? Va a ser una intersección de dos planos. ¿Cómo van a ser esos planos? La cuestión es sencilla. Vamos a ver. Lo vamos a hacer con numerajos. ¿Vale? Voy a coger de aquí, espera, que comparto otra vez la pizarra en casa. Y lo hacemos con un ejemplo numérico para que no nos perdamos. Vamos a ver. Yo cojo de aquí. Creo que... Ah, ¿no lo he bajado? Bueno. Sí lo he bajado. Sí. Están por aquí. Vamos a ver. Descargas. Titi, titi, titi. Aquí. Espera. Copio el ejercicio. Si me deja, abrirla. Vale. Voy a coger es... De hecho, este control C va por aquí. Control V. Vamos a hacerlo con este ejercicio. ¿De acuerdo? ¿Vale? Entonces, bueno. Ya lo haremos luego entero. Pero voy a coger estas dos rectas para hacer... Que es el apartado C de este ejercicio. La recta que corta a R, a S y pasa por el punto P. ¿De acuerdo? ¿Vale? ¿Está claro el asunto? O sea, lo voy a utilizar para esto de aquí. En este caso, fijaos que aquí... No sé si esta fue la que utilizamos el otro día. No, yo creo que no. Fijaos que aquí me están dando ya la ecuación paramétrica. ¿Vale? Es intersección de dos planos. Pero aquí, llamando a la ZT, fijaos que R, que me lo están dando así, no tengo casi ni que resolver. O sea, hay que resolver, pero me refiero. Ni Cramer, ni historias raras. Yo despejo la X. Esto sería 1 más T. Joder, chico. Estoy escribiendo fatal. 1 más T. La Y sería menos 1 más T. Y la Z sería T. O sea, aquí está un dado muy preparadito para que te salga sin hacer ni siquiera un sistema. ¿Estamos de acuerdo? ¿Vale? Entonces, ahí tendría las dos rectas. Yo lo que siempre hago es que de cada recta saco el punto, que en este caso es el 1 menos 1, 0. Saco su vector. 1, 1, 1. Y en la S saco el punto. 1, 0, 3. Y saco su vector. 1, 1, 0. ¿Vale? Porque lo voy a utilizarlo. ¿De acuerdo? ¿Vale? ¿Está ahí? O sea, fijaos que ya digo, aquí aunque parezca es intersección de dos planos, pero son dos planos súper sencillos. ¿Vale? Lo voy a poner aquí. Con lo cual tengo mi recta R con su punto y su plano. ¿Vale? Que son estos. Estos. Control-C. Control-V. Esta es mi recta R. ¿Vale? Que no me deja ningún signo. No. Mi recta S. Que solo me interesa sus puntos y su plano. Ahí va. Vaya hombre. No va a dejar. Bueno. Esta. Mi recta S. ¿Vale? Y ahora. Tengo mi punto P. Externo a las dos. Es decir, no pertenece a ninguna de las dos rectas. Que es. El menos 1, 0, 2. Este no está en ninguna de las dos rectas. ¿Vale? Eso es lo que tiene que pasar. Pues es un punto que está afuera. Por ahí. A su rollo. ¿De acuerdo? Entonces, repito. Vamos a dar. Y yo quiero la recta. Que podemos llamar, por ejemplo. Pues yo que sé. Recta T. No sé. Que cumple las dos cosas. Es decir. Corta. A R y S. Y además. Pasa. O contiene. Mejor dicho. Lo de pasar es un poco. Contiene. A P. ¿Vale? Eso es lo que yo estoy buscando. ¿Cómo le vamos a dar? Intersección de dos planos. Plano 1. Y plano 2. ¿De acuerdo? Como hacíamos el otro día. ¿Vale? ¿Se acuerdan hasta ahí? ¿Qué cumple el primer plano? Pues fijaos. La movida del primer plano va a ser. Que va a contener. Contiene. A R. Con todo. Con su punto y con su vector. Debuti. ¿Vale? ¿Y a quién más va a contener? ¿Cómo hago participar ahora este P del juego? O sea. ¿Dónde lo pongo? Pues yo voy a crear el vector A P. Voy a unir mi recta R con el punto P. ¿Lo veis? ¿Vale? Dime. Uno de los dos puntos. El punto A con el P. Haciendo el vector. ¿Vale? ¿De acuerdo? Y fijaos. El plano 2 va a ser el que contiene. Pues igual. Simétrico. Contiene A S. ¿Vale? ¿Y cómo relaciona el punto P con esta movida? Pues voy a hacer el vector BP. O PB. Me da igual. ¿Lo veis? Esos van a ser mis planes. El plano, por supuesto, va a estar dado en esta forma. ¿Vale? Con lo del punto aquí y los dos vectores. ¿De acuerdo? O sea, va a ser. Ahora lo voy a calcular. Pero va a ser de esa forma. ¿De acuerdo? Luego voy a hacer el resumen entre perpendicular común y recta y corta 2. Por tanto, repito. Contiene a R con su punto y su vector. O sea. O sea, hago que contenga al vector AP. Y ahí ya estoy metiendo P en el juego. Para que participe. ¿De acuerdo? ¿Vale? O sea, sería la estrategia a seguir. Siempre, además. Para una recta y corta a otras dos y pasa por un punto. Sería eso. Si se cruzan, claro. ¿Vale? ¿Recuerda hasta ahí? ¿Sí? Entonces, ¿cómo hago pi 1? Pues fijaros. Voy a hacer primero el vector AP. AP, recordad que es P menos A. Menos 1, menos 1, menos 2. 0, menos menos 1, 1. Y 2, menos 0, 2. Ese es el AP. Y el BP será 1, menos 1, 0. Perdón. ¿Qué estoy haciendo yo? Se me ha ido a esperar. Que yo no sé si lo he hecho bien. Este sí, pero este no. Estaba empezando mal aquí. Es menos 1, menos 1, menos 2, 0, menos 0, 0, 2, menos 3, menos 1. ¿Vale? ¿De acuerdo? ¿Está claro hasta ahí? Todo el mundo. Entonces, ¿cómo calculo pi 1? Pues recordad. Determinante de arriba, X menos el punto. Claro. ¿Qué punto cojo? A o P. Pues el que te dé la gana. Me da igual. Cualquiera de los dos está en el plano. ¿Me explico? ¿De acuerdo? O sea, no hay duda. Yo puedo poner aquí X menos 1, Y más 1, 0, menos 0. O puedo poner X más 1, Y menos 0, Z menos 2. Me da igual. Tanto el punto A como el punto P pertenecen a este plano. Por tanto, aquí pongo el que quiera. Yo voy a poner el A. Pero repito que podéis poner el que os dé la gana. De esos dos. ¿Vale? Esto es Z. ¿De acuerdo? Los dos puntos, tanto A como P. O sea, mi plano, fijaos que si lo veis, sería. Aquí está. Te lo voy a poner aquí al lado porque esto es una guarrería. Mi plano visto desde arriba sería así. Contiene AR con su punto y su vector. Y contiene AP. Y yo lo que he hecho es este vector de aquí. Pa, pa. ¿Vale? Entonces, ¿qué pongo? P o A. Me da igual. Los dos están dentro del plano. Es indiferente. Hombre, veremos luego un ejercicio que te dice el punto P es el 0, 0, 0. Hombre, pues pone ese que te va a facilitar los cálculos. Pero solo por eso. No porque tenga que ser eso. Puedes poner el otro si te va el rollo de sufrir en los exámenes. Oye. ¿Puede ser? Puede ser. ¿Y ahora qué pongo? Pues aquí cualquiera de los dos vectores. Primero el AP o el V. Aquí el orden me da igual. Yo puedo poner primero el V y luego pongo el AP. Si alguien quiere poner primero aquí el AP y luego el AP, da igual. En este caso el orden. El vector me va a dar hacia arriba o hacia abajo. Y define el mismo plano. Me da igual. Pongo grueso. Me da igual este plano definido así. Ahí va. Este plano definido así me da lo mismo que este mismo plano definido así para arriba. Es que me da igual. Entonces, poner este vector o este primero, lo único que afecta es que me está dando este vector o este de aquí. Me da lo mismo. No es trascendental aquí. ¿Vale? Lo hacemos. Sería 2 menos 1. Pues me queda, si no me equivoco, que seguramente sí. 2 menos 1 sería x menos 1 menos. Ya pongo el menos. Aquí me queda 2 más 2. A ver. 2 más 2, 4. Pues sería menos 4y menos 4. Estoy haciendo de cabeza posiblemente. 1 más 2, 3. Más 3z. Si no me he equivocado, el primer plano sería este. Este sería el primer plano. ¿De acuerdo? ¿Vale? Mi recta es la intersección de 2. Ya tengo el primero. ¿De acuerdo? Hasta ahí. Eso sería pi 1. ¿Tenéis hasta ahí? ¿Sí? ¿Vale? Y ahora voy a por pi 2 de la misma manera. Solo que ahora voy a cambiar, pues bueno, lo que tengo ahí dentro. El primero lo voy a dejar como está. Porque fijaos que el primero voy a coger el punto p también. ¿Vale? Este de aquí es el 1, 0, 3. Me da exactamente igual. Por tanto, lo voy a hacer aquí. Mi plano 2 será. Lo de arriba igual. x menos 1, y más 1, y z. ¿Vale? Y aquí pongo ahora el vector director de aquí. 1, 1, 0. Sería z menos 3. Z menos 3 seguramente. Sí. No, porque estoy cogiendo este. Ah. Pero sería z menos. Ah, sí, sí. Toda la razón del mundo. Estoy cogiendo el punto A. No, no puede ser igual. Gracias. Porque no he cogido el p. Vale, pues por ejemplo, cojo el p de aquí si queréis. Sería, muchas gracias, sería x más 1, gracias, y z menos 2. Gracias, eso es. Estaba pensando que este era el punto p, pero no. Si cogéis el p lo podéis coger en los dos. Pero el a y el b no. Y luego el vector director de la recta, por ejemplo. Y ahora sí, el vector director bp, que sería menos 2, 0, menos 1. ¿Vale? Pues ya está. Pues lo hacemos y me quedaría menos x menos 1, menos. Aquí me queda menos, que sería más y. Lo podéis hacer en casa, si no sale, me lo decís. Pero vamos, aquí sería más 2z menos 4 igual a 0. Si no me he equivocado, me da un poco igual el cálculo ahora. Si me interesa que lo veas. Este sería pi 2. Y en el examen, si lo ponéis así, recta. Hemos visto, le hemos llamado w, creo. Recto w, lo podéis escribir así y triunfáis como los chichos. Intersección de los dos planos. Lo escribís así y creedme que queda súper bien. Porque ponéis el primer planito. Pero, hermano. Dime. Entonces, ¿por qué no hay z menos 3? ¿Por qué no hay z? Ahí, pues, o sea... ¿Porque me he equivocado? No, 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 te pregunto. ¿Aquí? Sí. ¿Por qué he cogido p? Vale, y el anterior que lo has cogido. El anterior que he cogido a. Vale, vale. Claro, si os acostumbráis a coger p en los dos sitios, podéis coger la primera parte igual. Porque el p lo puedes poner... Si tú quieres, puedes poner p aquí y p lo que no puedes hacer es poner a en el otro. ¿Vale? Entonces, si tú te acostumbras a que el primer punto siempre sea p, esto va a ser igual aquí. Y aquí, pero tiene que ser p. ¿Vale? Que no es mala costumbre. Aquí sería x. ¿Y lo puedes tomar a y b? Aquí también b. Sí, sí. O sea, es... O en el primero coges a. Y en el segundo coges b. O en los dos coges p. Como más te guste. Lo que no hagas es lo que yo he hecho, que era coger a en los dos. Que eso está mal. P es el único que puedes compartir. A ver. Era este... Menos 4 y... Eso es. Más 3z. 3z menos 5 igual a 0. Y... Menos x más y más 2z menos 5 igual a 0. ¿Hace falta resolverlo? No. No. Porque me están pidiendo la ecuación de la recta. Y yo lo estoy dando como intersección de los dos planos. Se acabó. Yo aquí he terminado. Y os digo, no os enchuleis. Si saquéis de aquí la recta paramétrica, a ver si lo vais a hacer mal. Y os funden los plomos. ¿Vale? Entonces, lo dejáis así y esa sería. Ya os digo que sí que... Es más, si quitáis esto de aquí, también la ponéis recto W y ponéis esto estaría guay. Pero poniendo esto como intersección da un toquecillo ahí guay. ¿Vale? ¿De acuerdo? Entonces, esa sería la recta que corta a R, a S y pasa por el punto P exterior. ¿Vale? Ahora vamos a hacer algún ejercicio más de esto y tal. Lo vais a ver. Pero sería eso. Y esto lo preguntan tal cual. Esto no se utiliza para nada. O sea, para nada extra, me refiero. Te van a decir, ¿cómo sabes que te están pidiendo esto? Porque te lo dicen. Calculame la recta y corta estas dos y pasa por aquí. Igual que la perpendicular común, la vas a utilizar cuando te digan. Calcula la perpendicular común a estas dos rectas. Punto. Se acabó. ¿Vale? ¿De acuerdo? O sea, estos dos, el punto 8 y 9 que acabamos de ver, se piden tal cual. Y se piden más de lo que creáis. O sea, se piden bastante. No digo siempre, pero no es raro que caiga algo de esto. ¿Vale? Entonces, como resumen de los dos, la historia es perpendicular común. Se llama perpendicular común a dos rectas. Y la otra es recta que corta, 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 a, r, i, s y contiene, contiene a, p. ¿Vale? Entonces, en la perpendicular común yo voy a tener una recta con su punto y su vector. Otra recta con su punto y su vector. Y se acabó. Y aquí voy a tener una recta con su punto y su vector. Una recta con su punto y su vector. Y, como novedad, un punto externo. Una p. ¿Vale? O sea, esta es la recta. Esta es la recta y este es el punto p. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo hacíamos? Pues os recuerdo. Ambas van a ser intersección de dos planos. Igual. Y esto se hace siempre así, ¿eh? O sea, el que lo sepa hacer, aunque no lo vea espacialmente, es igual porque esto se hace así. Ojalá os pongan algo de esto. Porque es que se saca tal cual. ¿Vale? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues fijaos. En la casa perpendicular común, el primer paso es hacer el producto vectorial de estos dos. Para obtener otro vector. Esto es lo primero. ¿Vale? Y en el caso de abajo, lo primero es hacer el vector ap y el bp. Opa y bb. ¿Vale? Lo voy a poner un poco más separado, que parece que estoy haciendo una división. Y nada más lejos de la realidad. O sea, hacemos este y este. Esto será, fijaros, cómo se diferencian los pinfos. Y ahora ya, aquí es. X menos el punto. En este caso, el punto A. Voy a poner aquí, no sé cómo ponéoslo. Vamos a aclarar. Si yo pongo aquí, todo el mundo entiende si yo pongo aquí punto A es X menos A, Y menos A. ¿Sí o no? O lo pongo así. Vamos a ver. En este caso sería. X menos A1. Y menos A2. Y Z menos A3. Siendo A1, A2, A3 las coordenadas de A. Y pongo el vector U y, ojo, en rojito, el vector que acabo de calcular. El W. ¿De acuerdo? Esto es un poco la chuleta de cómo hacerlo. En el otro vector, en este mismo caso, X menos B1, Y menos B2, Z menos B3. Y aquí pongo su vector director y el que acabo de calcular. Y de la intersección de esos dos planos, ya estoy igual a cero, por supuesto. De la intersección de estos dos planos ya tengo la ecuación de esa. ¿Vale? Todo el mundo lo tiene. ¿Sí? Y en el abajo, ¿qué voy a hacer? Pues fijaos. Aquí, en este caso, ya también está bastante hecho. Lo que haré será. Vamos a hacerlo con P. Podéis hacerlo con A, con B. Podéis poner X menos P1, Y menos P2, Z menos P3. Podéis poner también el A, ¿eh? Pero bueno, lo hago con este, que aquí no hay lugar a error. Y aquí yo pongo su vector director y, ojo, el vector que he calculado. El AP. ¿Vale? Y en el otro plano, ¿qué voy a poner? Pues lo de arriba igual. ¿Veis? Aquí sí, pues como he cogido el P, el de arriba, por eso lo puedo mantener. Yo pongo X menos P1, Y menos P2, porque el P pertenece a los dos planos. Y Z menos P3. Y aquí pondré el vector V y el vector que acabo de calcular, que sería el BP. Si alguien quiere, puede poner aquí A1, A2, A3. Y aquí B1, B2, B3. Pero bueno, si lo haces así, ¿sí? Y esa es la intersección de los dos. Y luego el P ahí. El A aquí y el P aquí. Sí, 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 sí. La mezcla que... Esa es la que... O sea, aquí puedes poner A o P. Y aquí puedes poner B o P, como tú quieras. Lo único es que en el que puede estar en los dos solo es la P. ¿Vale? La A no puede estar en el otro ni esto. Porque es lo que os digo, son planos que están separados. ¿Vale? Y lo único que comparten es la recta y el punto P. ¿Vale? De hecho, es que la recta pasa por el punto P. Y como los dos planos se cortan en una recta, el plano contiene A, pero por narices. Pero es el único punto. ¿De acuerdo? Ahora hacemos algún ejercicio más. ¿Está claro esto? Que lo piden tal cual. ¿Sí? On the time. Vale. Sí, sí, sí. Iba a abrir la hora. Sí. Ahora hacemos alguno. Voy a hacer uno antes de seguir con esta parte que es así. Uno que han hecho con vosotros de Tetraedro. ¿Vale? Y de cómo calcular los puntos de corte. Ahora vamos a ver lo que os digo. O sea, recordad que el Tetraedro lo vimos que era un sexto del producto mixto. ¿Vale? Eso lo vimos aquí, ¿no? Sí. Entonces, vamos a ver cómo me piden eso. ¿Vale? Porque hay una forma que si no lo has hecho nunca, a lo mejor no te sale y es una chorrada. ¿Vale? ¿Vale? Vamos a verlo tranquilamente. Ese es el resumen, ya digo. Este es el resumen de los dos. Y esto de verdad, creedme, que merece la pena que sepáis hacerlo. Porque además, primero, si alguien no lo ve, si no lo tiene visualmente, lo puedo hacer igualmente porque es una forma de hacerlo. Y segundo, cae con bastante frecuencia. ¿Vale? Es algo bastante frecuente. Pues a nosotros, es que no nos han dicho lo contrario porque en nuestro caso nos dijeron que iban a ser 10 preguntas, elegíais 5, ¿vale? De cualquier bloque. Y eso lo dijeron también a Maters Ciencias Sociales, pero en Maters Ciencias Sociales les han dicho que, bueno, todavía no saben muy bien cómo va a ser, pero que no descarten que sea como siempre. Como el anterior. Como el 2018, por ahí. O sea, 2 opciones con 5 preguntas y elegir unas opciones. Pero no puedes mezclar. Claro. Pero nosotros, a mí, por ejemplo, de la parte de Maters 2, no nos han dicho ninguna orden de lo contrario. O sea, lo que tengo es lo que os dije en noviembre a mis días 2, que era 10 problemas, elije 5. ¿Qué 5? Los que tú quieras. Con lo cual, un bloque efectivamente podría asombrarlo. Pero en otro le han dicho que, para que no hubiera ningún bloque, a lo mejor les ponían 2 de 5 y 5. Pero eso lo dijeron hace un mes y todavía no han dicho si sí o si no. Yo ya os dije que los que ponen los exámenes no están muy contentos con lo que han hecho. Dime. Pero las instrucciones que ha dado la universidad, ¿cuál es que se mezcla? Ya, ya, sí, sí, pero es lo que te digo. También el modelo de examen que se publicó en septiembre eran dos opciones diferentes, A y B. ¿Sabes? Entonces, quiero decir, que andan un poco, me parece a mí, ahí a la gresca. Porque es lo que os digo. O sea, mientras que a nosotros, si tenéis a un compañero en el segundo, ahora lo podéis consultar. Mientras que a nosotros de ciencia, Maters 2, no nos han dicho nada de lo contrario que nos dijeron en noviembre, a ellos sí, les han dicho que le iban a cambiar, o sea, que podían cambiarlo y que a lo mejor era una opción mate, o sea, opción A y opción B. Con lo cual, ahí andamos. Esa es la historia. Yo la idea de dar probabilidades, ¿vosotros habéis visto el año pasado probabilidad bien? No. Vale, entonces la historia es dar probabilidad bien, probabilidad estadística, porque siempre cae, no es la leche, de difícil y bueno. Y el año pasado, en segundo, tampoco, ¿eh? Tampoco. Claro, por eso. Quiero dejar para el último bloque lo de funciones, ¿por qué? Porque la parte de funciones es un tocho. La parte de funciones para mí es el tocho más difícil porque no sé qué os van a pedir. O sea, yo sé que os pueden pedir de geometría, sé que os pueden pedir de probabilidad estadística, sé que os pueden pedir de álgebra y vosotros lo sabéis ya a estas alturas. Pero de funciones hay un abanico inmenso. O sea, puede ser desde la función un polinomio a una función que sea logaritmo neperiano de X más 3. Entonces, claro, también os digo una cosa. Depende de lo que vosotros sepáis de funciones. Es decir, si las básicas las domináis, la cosa va mejor. Si sabéis hacer límites, guay. Porque lo que menos os tiene que preocupar, que eso es lo que mucho os preocupa en segundos, son las integrales. Las integrales, la persona que sepa derivar, hombre, vosotros lo viste es online. Pero la persona que sepa derivar, aquí, pues yo te digo una cosa. Las integrales, la persona que sepa derivar, la persona que sepa derivar bien, las integrales, a ver, hablo. Las integrales que te caen en el lavado, las sabes hacer. En el logaritmo dependiendo por la cotangente. Claro, por ejemplo, esa, pero eso que me estás diciendo es una integral por partes. Y yo te voy a dar un truco donde siempre vas a acertar asignando la U, por ejemplo. Ayúdame, no le ha dado el truco de la parte. A ver, es que el año por eso lo ha repetido. Sí, por la integral de la cotangente, claro. Qué cabrón. Malditas integrales. Ya, bueno, pero me refiero, no, en serio. La parte de la integral por partes, que puede ser quizá la más larga. O sea, yo le voy a dar un truco que yo lo aprendí cuando tenía vuestra edad de un compañero, que fue el que me lo dio. Es un tesoro que tengo que guardar. Entonces, ese, sí, sí, porque la integral por partes lo difícil es saber, ya lo veréis en su momento, quién llama a su. Pues os voy a dar un truco, un truco súper sencillo, que nunca falla y que con eso sabes quién es la U. Con lo cual, siéntelo, ya está hecho. Y el resto es saber derivar y verlo un poquito. Entonces, a lo que yo iba. ¿Dónde me entetengo más en la historia? En la parte de límites y esa historia, ¿vale? Porque lo de integrales es lo que os digo. O sea, a ver, las que suelen poner la integral en cálculo, de hecho hay integrales que no tienen solución en cálculo. Que hay que hacerlo por métodos numéricos de ordenador. Pero es vuestro caso. Entonces, es lo que siempre os digo. Todo lo que veis este año nuevo, la gran ventaja que tenéis es que no van a preguntar muchas florituras. ¿Por qué en geometría no suelen, a veces sí, pero la norma general 95% de las veces no suelen ser unos flipados? Porque es que lo habéis visto este año. Es que se funden a toda la peña. O sea, pidiéndote una perpendicular común o calculame la distancia no salando ya están dando caña. ¿Me explico? Entonces, esa parte es fácil. Ahora, la parte de funciones, como la lleváis viendo desde segundo a la ESO con las rectas, pues te llegan y lo que te digo, esto sí es real. Te ponen elevado a X por logaritmo en el periodo de X menos 1. Que, hombre, si tienes una hora y media para ese problema, pues la acabarás sacando. Pero no es de lo más fácil que te puedan pedir. Entonces, yo he ido asegurando bloque de álgebra, bloque de geometría. Ahora quiero asegurar el de estadística y probabilidad. Porque con eso sé que tenéis ahí, pues eso, 8 puntos bien atesorado. Luego ya nos metemos en el de funciones, que también lo podéis sacar. Pero ya hay una variabilidad donde yo ya se me pierdo. O sea, yo lo que sí os digo es que aquel que sepa hacer los problemas, que haya seguido las clases y sepa hacer los problemas de geometría del cuadernillo, es muy, muy, muy complicado. No voy a decir imposible, no hay nada. Pero es muy complicado que el del examen no lo saque. Ahora bien, aquel que sepa hacer todos los problemas y tratar de análisis de funciones del cuadernillo, ¿va a sacar el del examen? Pues probablemente sí, pero ahí ya no me me jodan. Esa es la diferencia. Porque depende qué sería ver la función, depende si el límite es asequible y depende de mil movidas. Pero la parte de geometría sí. Y la parte de álgebra también. Es muy complicado que... O sea, te pueden complicar el sistema, pero es complicado. Pero si tú... Ahora eso sí. También os digo una cosa. Aquel que sepa que haya seguido mis clases y entienda mis explicaciones sin hacer los problemas del cuadernillo, pues se la está jugando. Porque al final es las explicaciones aplicadas a los problemitas del cuadernillo. Esa es la movida. Pero si tú has hecho los problemas del cuadernillo de geometría, es muy, muy complicado y los entiendes, muy complicado que no te salga el del agua. Y son... Ahora no, porque son todos de dos. Pero antes eran tres puntacos, ¿eh? Que te solías llevar. Era así. Entonces, bueno. Bueno, venga, vamos a uno de aquí, por lo menos plantearlo. A ver, un momentín. Que lo tengo por aquí. ¿No está aquí? Sí. A ver. ¿Dónde está? Un momentito. Te voy a coger el ejercicio. Aquí. Vale. ¿Malú? Dime. ¿Malú o Malú? Yo no soy Malú. Manu, Manu. Ah, vale, vale. Ahora sí. Cuando te preguntan hipérbolas y cólicas todavía no lo podemos hacer. Claro. ¿Cuál es el último punto? Que nos queda solo un punto por dar. Que es el punto 10. Que son lugares geométricos. ¿Qué son los lugares geométricos? Los lugares geométricos son aquellos que cumplen una propiedad de distancia. Y las cónicas no te van a pedir. Yo voy a dar lugares geométricos porque a veces han caído. Y porque ya lo sabéis hacer porque son distancias. Entonces, yo voy a dar el plano bisector. El plano que pasa por el punto de un segmento. Y voy a dar, que otros años ya nos han dicho que no cae. Pero ese año no nos han dicho nada a la esfera. ¿Vale? Pero esas tres cosas. El año bajo no entraba. Claro. Pero este, a mí, yo cuando iba, cuando pertenecía a la autónoma y yo iba a las charlas, nos decía el tío, la esfera no. Este año no nos han dicho nada. No han quitado nada. No han dicho nada en plan de, quitamos esto. Quitamos otras cosas. Claro. Yo creo que sí. Están a pelearse a ver si ponen 10 o ponen 5 y 5. Que también es a la historia. Pero quiero decir, entonces yo lo voy a dar. Pero vamos, no es nada nuevo. Entonces, lo que te digo, cónicas y todo eso no te va a entrar. Pero sí te pueden preguntar, que veréis que es más o menos sencillo, calcula el plano tangente en la esfera. O calcula, o por ejemplo, te dicen, hallar el lugar crométrico de los puntos que están a tal distancia, no sé qué. Y tienes que entender, que te lo explicaré el próximo día, que te están pidiendo un plano que divide en dos un segmento. Y se acabó. Pero te dan con ese enunciado que no hay Dios que lo entienda. ¿Vale? Entonces, eso lo veremos. Pero vamos, de cónicas y todo eso. Esos son de los primeros. O sea, cuando yo estudiaba, que entraba en cónicas, entraba todo eso. Pero ahora no. ¿Vale? Ahora no lo piden. ¿Vale? Vale, gracias. Voy a hacer aquí una cosa, un momento. Vale, no lo tengo. Bien. Si me interesa, fijaos. Voy a hacerlo con la cámara, aunque no sea con un ejercicio, pero sí que lo veáis. Dejándo esto un poco aparte, entrando en el cálculo del volumen de un tetraedro, para aquellos que estéis con el cuadernillo. Fijaos, voy a poner la cámara un momento. A ver, vale, pongo la cámara. Una pregunta típica de cómo me preguntan el volumen de un tetraedro puede ser que te den los tres vectores o cuatro puntos, como vimos el otro día. Tú haces tus tres vectores, te calculas tu producto mixto, lo divides por seis y ya lo tienes. Eso lo hicimos. ¿Vale? Pero hay otra forma. Y la otra forma es cuando meten por medio los ejes de coordenadas. Es decir, Fijaos, vamos a ver. Cuando yo tengo por aquí los ejes de coordenadas, ¿vale? Voy a poner así. El X que va hacia vosotros, el Z que va hacia arriba y el Y que va hacia vuestra derecha. O sea, según lo veis vosotros, esto va hacia vosotros, esto va hacia la derecha, el Y y el Z hacia arriba. Fijaos. Si yo tengo un plano que corta a estos tres ejes, ¿qué figura forma? ¿Qué volumen tiene un tetraedro? ¿De acuerdo? Es decir, no sé si lo veis. Recordad que el tetraedro figura esta así. Lo sabéis de química. Entonces, o lo voy a poner así para arriba. Un plano que corta los tres ejes, lo que me está generando es un tetraedro. ¿Estamos de acuerdo? Eso lo tiene todo el mundo claro. ¿Lo veis? Y ahora, ¿cómo calculo yo el volumen? Te dicen, el plano, por ejemplo, voy a compartir la pizarra. Te dicen, el plano, por ejemplo, X más 2Y más 3Z más 5 igual a 0. Calcule el volumen del tetraedro generado por este plano con los ejes de coordenadas. ¿Vale? Es decir, cuando los corta. Fijaos. Este plano, recordad que hay tres ejes. El eje X, el eje Y y el eje Z. ¿Vale? Y tres coordenadas de cada punto. Entonces, lo que yo os preguntaría es, ¿cuánto vale la coordenada Y y la coordenada Z en el eje X? Un punto que esté sobre el eje de las X, ¿qué coordenadas tiene en el Y y en el Z? Joder, me matáis. Cero los dos. ¿No? No hay. Si estoy en el eje de las X, no hay ni Y ni Z. Igual que en el eje de las Y no hay ni X ni Z. Y en el eje de las Z no hay ni X ni Y. ¿Estamos de acuerdo? Por tanto, si yo quiero ver este plano, ¿en qué punto corta el eje de las X? ¿Cuánto valdrá la Y y la Z? Cero. Es decir, será esto. El punto de corte será el menos 5. Menos 5, cero, cero. ¿Lo veis? ¿Sí o no? Si yo lo hago con el eje de las Y, ahora el cero será la X y el cero será la Z. Es decir, me quedará 2Y más 5 igual a cero, donde Y es igual a menos 5 medios. Es decir, cero menos 5 medios, cero. ¿Me explico o no? ¿Sí? Y con el eje de las Z, pues ahora son los que valen cero, son estos dos, y me quedará esto. Por tanto, Z es igual a menos 5 tercios. Es decir, estos son los tres puntos de corte de este plano con cada uno de los ejes. ¿Estamos de acuerdo? Estos son los serían, si pongo la cámara, bueno, copiarlo si queréis. ¿Se entiende cómo sale el punto de corte? Es decir, las dos coordenadas que no sean de ese eje valen cero. ¿Vale? Está. Y eso va a salir bastante. ¿Vale? Fijaos, pongo la cámara. Esos tres puntos, ¿qué son? Pues esos tres puntos son estos. Son, le pongo la cámara, fuera. Vale. ¿Qué puntos son? Este, vamos a poner esto. Este, este, y este. ¿Estamos de acuerdo? Esos tres puntos que he calculado son estos. ¿Lo veis? Y aquí, ¿qué punto tendría en el origen de coordenadas? El cero, cero, cero. ¿Estamos de acuerdo? Por tanto, tendría que hacer el vector que une el cero, cero, cero con este punto, el cero, cero, cero con este punto y el cero, cero, cero con este punto. Y ya tendría los tres vectores para calcular mi producto mixto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Vale? Esa es la forma de hacer el volumen que genera un plano que corta a los tres ejes. Porque va a generar siempre un tetraedro. ¿De acuerdo? ¿Vale? Es el más difícil de todos, ¿no? Las opciones que hay. ¿El volumen es de tetraedro? Sí. Porque normalmente te dan tres vectores y te dicen, calcula el volumen del tetraedro. Pues hace un sexto de esos y se acabó. Aquí es que tienes que sacarlos tú. ¿Vale? ¿Sí? ¿Estás de acuerdo? Todo el mundo. Me parece que tenía aquí uno, lo que pasa es que no lo encuentro. Para que lo vieses. Esperad. Manu. Dime. ¿Qué significa coplanarios o algo así? Vale. Cuando dos o tres vectores, o los que sean son coplanarios, quiere decir que los tres están en el mismo plano. Por ejemplo. Te pongo un ejemplo con la cámara, que está todavía activa. Imagínate que tengo aquí tres vectores. Este vector, este vector y este vector son los tres coplanarios. En cuanto uno está así, ese ya no es coplanario con los otros dos. ¿Vale? Con lo que implica. Es decir, aquí tengo tres vectores y ¿cuánto sería el rango? El rango máximo dentro de un plano es dos. Por tanto, uno depende de los demás. Si yo este vector lo saco fuera, ¿cuál sería el rango? Tres. ¿De acuerdo? Esa sería la historia. Entonces, cuando te dicen que algo es coplanario, es que están en el mismo plano contenido. Pues normalmente hablan de tres vectores. O la recta coplanaria, pues está en ese plano. ¿Vale? ¿Más? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿No? ¿Estamos ahí? Bueno, me lo he despertido este. El próximo día lo que haremos es ver lo que os digo. Os diré. Los lugares geométricos. Y con eso ya finiquito a la parte de geometría. Y empiezo con probabilidad. ¿Cuánto entra en el examen? Pues lo que podamos ver. Creo que podamos ver algo. O sea, en el próximo examen también va a dar probabilidad. Si nos da tiempo a verlo en el final, sí. Y lo que haré es, si os pondré, ojo, para probabilidad vamos a tirar también del cuadernillo de ciencias sociales. Porque en nuestro cuadernillo solo hay dos años de probabilidad. En el de ciencias sociales tienen, pues eso, me parece que van ya 12 años o los que sean. ¿Vale? Entonces pondré eso porque son muy parecidas. ¿De acuerdo? Venga, pues lo dejamos aquí. Paro la grabación. Nos vemos la segunda.